Ahí estaba entonces el informe, yo quiero transparentar que hoy día por primera vez no tenemos ni tarjeta, estamos volando sin instrumentos. Pero señora Francilet, señora Facilet, Francilet, Francilet, sí. Oye, bueno, ¿qué pasa con Katy Saloni, Pauli? ¿Qué es lo que sientes que ha pasado en muchos puntos? ¿Tú crees que afectó la sintonía en el público que Katy se haya ido del programa? Claro, que no solo se fue Katy, sino que también están probando como un esquema nuevo de matinal. Yo a esa hora estoy, por supuesto, aquí en la mañana de Chilicio. Gracias, Paulina. Primero que todo, quiero decir que desde que llegó la Pauli, estamos ganando. Ay, qué estiere. Así que podría ser un elemento, una cábala, será el fenómeno Pauli. Ahora, yo quiero decir una cosa, desde la vereda de quien ve los matinales así. Pero lo ves. Yo creo que el mucho gusto, además de dejar partir a Katy Saloni, que yo creo que es una pésima decisión editorial. Y de que sea animador oficial tu ex novio. Mira, hasta el glamorama entendió y tú no. Sí, Julio. Súperalo, Julio. Yo he superado tanta hueva y tú no eres capaz de superar un capó de un auto. ¿Pero por qué entendió el glamorama de ser de un tachandón? Sí, pero después lo corrigieron. Revisa. Ay, yo leí. Bueno, lo que yo quiero decir es que independiente de la salida de Katy Saloni y el profesor Mulián me puede apoyar. Me puede apoyar, me puede apoyar. Que es desagradable esto. En serio, yo no sé cómo hay gente que ha durado cinco años conmigo. Es como las dos. Yo no aguanté ni dos. Bueno, ahora... Si Julio me lo permite, ¿eh? Si Julio me lo permite, ¿eh? Quiero decir que lo que le pasa al mucho gusto es que no está en sintonía con la gente. Y creo que lo que ha logrado el matinal de nuestro canal es que muestra lo que la gente quiere ver. Estamos viviendo hace un par de semanas, hace algunos días, la desaparición de una chiquilla que está embarazada. Una historia muy complicada, muy rara, muy sospechosa. Y uno cambia el canal y están bailando. Entonces yo creo que la gente también, profesor, puede castigar eso. Esta no es la noticia que queremos ver. Yo comparto con los que tienen la teoría de que son muchos los factores, ¿ya? Y quiero ser tremendamente honesto. Yo creo que el primer factor es que es un panel más reducido, más chiquitito, donde se pueden escuchar. La incorporación de Pauli, Queraltó, Scarlett, un cuento que está bien. Rafa, yo creo que ha asumido un rol de conductor. La Carola al lado, pero escuchando un poquito. Que alguien corte, que ya hemos nos callado todos. Un acierto periodístico notable, como el de la niña Fernanda, que Dios quiera, aparezca. Y con eso yo creo que son todas esas... Pero usted está hablando de las virtudes de nuestro matinal. De nuestro... ¿Cuáles han sido los errores de...? Solo puedo hacer una cápita, Fran. Que quiero decir que en el matinal, Fran, yo te la doy. Porque te viste, yo te veo los viernes, la cápita es nuestra. Pero yo también en el matinal, que vienen haciendo un trabajo hace meses también. Yo me vengo incorporando hace 15 días, no me podría adjudicar nada. Sino que es el trabajo que hace el equipo. Pero también tenemos otros temas, tenemos al Dr. File. O sea, es un matinal súper completo. Son cinco horas y media, es imposible que estemos siempre hablando de este caso. Tenemos que ser honestos, brutalmente honestos. También hay una baja en los otros matinales que están muy desorientados. TVN con un panel de como 25 personas tratando de hablar. Pero fíjese que ese matinal también ha repuntado. Mi pregunta es, yo recuerdo diciembre, enero tiene que haber sido, titulares de prensa que decían por quinceavo mes consecutivo... No, 47 semanas o no sé cuánto. No sé cuánto tiempo, mucho gusto, era imbatible. ¿A qué atribuye usted el error de ellos? Desde las... ¿Cómo se llama? Perdón. Yo le quería agregar a... ¿Una cápita? Hacerle un cogollito, como diría Julito Martínez. Como diría Julito Martínez. Yo soy de la vieja escuela. Como diría Julito Martínez, se le permite un cogollito. Julio Martínez decía cogollito. Cocollito. Cocollito quería decir un poquito más. No ha vencido más. Como decía Julito, yo creo que hay grandes situaciones que hacen que se encienda el fósforo. ¡Ah! Como se habla en el marketing. Algo que explota la marca. Pero la pregunta que estoy haciendo es, ¿por qué se apaga el fósforo? No, no, pero yo quería decir de que mucho gusto. Nunca olvidemos que era cuarto. Sí. Último, último. ¿Y qué hizo explotar el fósforo? Las mil y una noches. Con Ur y Cheresal. La teleserie nocturna. Cosa que no se puede hacer. ¿Qué hizo? Porque no se puede dar transmisión. No se puede dar televisión para mayores de 22 años en la mañana. Perdóneme, señor Rodríguez. Yo aquí le voy a prestar ropa al señor Muleal. Porque ¿qué sentido tiene que una teleserie que va en horario nocturno, de protección al menor, la repitan a las 11 de la mañana? Ninguno. Pero, te insisto, ¿cuál ha sido el error de mucho gusto? ¿Por qué nadie es capaz de responder mis cosas? Mucho gusto lo repetía. Lo que pasaba era que marcaba tanta sintonía en la noche, los televisores se quedan ahí y se calienta la pantalla. Ahora explícame por qué bajaron. Yo creo que son muchos los factores. Porque a la teleserie de la noche le va súper bien igual. Y yo creo que a mucho gusto le afectó lo de Cati. Yo creo que la gente... Yo también creo. Mira, el público chileno es muy especial. Y ponía lo del fósforo porque creo que el caso de Fernanda, hecho que a nuestro martín la gente lo vea, lo venga a ver, le dé una oportunidad. Porque antes no le daba la oportunidad. Viña Fernanda Justo. Claro. Entonces ahora le da la oportunidad, lo ve y se queda, le gustará. De esos 10 puntitos que andan repartidos, 8 puntitos, que se queden 2, 3 y ya marcan la diferencia. Pero yo creo que sí la gente se enoja con los canales. Se pica. Se pica. Dice, oh, oh, y se... a lo mejor injustamente, pero se pega la... Mira, es más, vamos a hacer una pausa porque conversamos con Cati Saloni, pero lo que dices fue muy cierto. Yo no voy a venir la otra semana. Y la gente... Me voy a ir del programa a un mes. ¿Por qué? A ver cómo la gente se comporta así. A lo mejor lo ve la gente y me estoy volando. Te voy a decir una cosa que tal vez tú no sabes. ¿Te imaginas sube el rating? Que tal vez tú no sabes. Y yo que trabajo hace 12 años en este programa. Va a llegar a piñuelas. Primer plano es una marca mucho más potente que tú y que yo. Tú te vas, no pasa nada. Me voy yo, no pasa nada. Se va el papi, no pasa nada. Voy a ir un mes, no voy a un mes. Algún día nos vamos a ir todos y no va a pasar nada. Y los asientos solos. Y él lo va a estar los asientos vacíos y Chandy. Nadie más. No lo digo por este programa, pero creo que lo de Cati Saloni demuestra que no tomó más Santa Margarita que lo de la Cati Saloni. Saloma. Oye. Saloma. Ya que me queda poco, vámonos a una pausa comercial. Primer. Primer.